Hola Diana, me llamo Rodrigo Ortega y les voy a hablar de la diferencia entre Noël en México y París. Hay una gran diferencia entre Noël en México y París. Aquí, nos célébramos todos los dos cuando el Pére Noel nos aportó de los juegos. Pero en México, hay un poco más religioso. Les voy a dar dos ejemplos de Noël en México. La mayoría de los mexicanos no creen en el Pére Noel. En México, hacemos un concert de Noël. Animación para los pequeños y niños en la Alameda. Y a París, nos célébramos de Noël con animación deportiva y ferrera. Y también, las dates de celebración en París son diferentes. En París, la celebración de Noé comenzó el 10 de diciembre. En México, la piñata es composada de una ronda central que representa la tierra y sus riquezas. Los cépicos coloridos, representan los cépicos capítulos. En Noël, nos mangentos de la dame, de los cobijos y de los ponchés. En París, existen diferentes plantas como la noche de Noel, el calendario, la raíz de los reyes. En París, existen diferentes plantas como la noche de Noel, el calendario, el calendario, el calendario, el calendario, el calendario y el calendario. La acción de Valle de Noel, la de los árboles, la de los primeros, el calendario, el calendario, el calendario, el calendario, el calendario, el calendario y el calendario, el calendario.